Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo descargar el juego de Zelda Breath of the Wild cómo actualizarlo y cómo instalar los DLC para tenerlo en la última versión y poderlo utilizar en Zemo ya que, bueno, me han estado preguntando primero cómo descargarlo y la segunda duda que tienen es que al correrlo les marca una pantalla del emulador de que tienen que actualizarlo y no lo deja continuar les voy a mostrar la pantalla después vamos a proseguir me dice que tengo que actualizar mi sistema para poder jugar Zelda y que lo cierre, entonces de ahí ya no pasa esto es porque el juego está en su versión base y posteriormente se tiene que actualizar para que digamos que la Wii U lo corra, en este caso el emulador entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos este programita que se llama MappleSeed++ simplemente es entrar a la página que les voy a dejar yo en la descripción y aquí vamos a bajar el ejecutable simplemente es darle en la más reciente se va a bajar un instalador simplemente es darle clic para instalarlo aquí nos va a decir que Windows no quiere ejecutarlo porque el editor es desconocido aquí simplemente le damos en ejecutar de todas formas no se preocupe, no hay ningún problema, no es un virus nada aquí ya nos va a aparecer la ventanita de instalación aquí podemos configurar las descargas pero lo vamos a dejar tal cual le damos siguiente la carpeta en la que la queremos instalar en este caso yo ya la tengo instalado pero bueno, la voy a instalar de nuevo para que vean como es aquí seleccionamos la carpeta donde la queremos instalar o podemos dejar la que trae de default le damos siguiente ok, bueno, aquí no me deja instalar, pero bueno, aquí ya lo tengo yo listo entonces simplemente es que usted le den siguiente va a empezar a descargar los archivos que necesita el programa va a tardar, no sé, cerca de unos 5 minutitos si no es que menos dependiendo su conexión a internet y una vez que se instale nos va a quedar este icono de acceso rápido y una vez instalado lo abrimos esperamos a que abra nos va a abrir esta ventanita entonces bueno aquí yo creo una carpeta en mi escritorio con el nombre de games para poner ahí los juegos que voy a descargar entonces tengo que ir aquí a la pestañita de library aquí en cambiar en este caso yo la tengo en el escritorio y me voy a seleccionar la carpeta le voy a seleccionar la carpeta y ahí dentro de esa carpeta se van a descargar los juegos, los DLC, las actualizaciones, todo lo que le damos aquí ya tengo el juego descargado con los DLC y los updates por eso me lo está detectando aquí en la primera pestaña ahora, a ustedes obviamente no les va a aparecer nada lo que tienen que hacer es ir a la pestaña de titles y aquí yo les recomiendo que seleccionen la versión europea ya que es la que trae el idioma en español y creo que por ahí es la que mejor rendimiento tiene ya que he visto que algunas personas que tienen la versión de americana se quejan mucho seleccionar la versión europea aquí posiblemente esté desmarcado esta casilla posiblemente la tengan así que no nos aparezca ninguna lista simplemente la marcamos y nos va a aparecer toda la lista de los juegos que podemos descargar podemos descargar una gran cantidad de todos en este caso nos interesa descargar Zelda simplemente nos vamos a ir a buscarlo en la lista ahí está The Legend of Zelda Breath of the Wild le damos clic derecho y le damos en descargar juego una vez que debemos en descargar juego va a empezar a descargar el juego en la carpeta que nosotros seleccionamos previamente en este caso ya tengo el juego, los DLC y el parche en total se va a echar un par de horas dependiendo su velocidad de internet ya que acabe de descargar el juego aquí va a comenzar el proceso de descarga este por ejemplo voy a descargar DLC aquí me va a empezar, bueno aquí me está comprobando los archivos que ya tengo pero bueno ustedes obviamente no van a tener nada de esto entonces voy a empezar a hacer la descarga de los elementos hasta que llegue al 100% en este caso aquí ya me dice que está completo aquí ya tengo el DLC entonces bueno obviamente primero le vamos a descargar el juego va a tardar un rato, posiblemente una hora les comento depende su velocidad de internet después le vamos a dar a descargar DLC después le vamos a dar a descargar Patch una vez que ya tengamos los tres carpetas descargadas cerramos el programa un dato antes de que lo cierren yo cuando le puse a descargar los parches el programa creació en un cierto porcentaje entonces ahí no se preocupen simplemente es volver a abrir el juego digo el programa Maple Seed seleccionamos en Europa recuerden porque default está en USA seleccionamos Europa porque si no vamos a descargar este todo y en la versión de Estados Unidos la versión americana entonces recuérdense seleccionar siempre la versión que están descargando en este caso como les recomiendo yo les recomiendo la europea y simplemente le vuelven a dar a descargar el patch o bueno si se les llega a crashear en alguna zona simplemente seleccionarla y darle a descargar y continúa desde donde se quedó no tienen que volver a descargar todo a mí se me crasheó dos veces pero simplemente ya la tercera continuó como si nada siguió descargando desde donde se quedó y terminó ya cuando tengamos descargados todos los archivos nos va a quedar de esta forma una carpeta con el juego la versión europea el DLC con todos sus archivos y de igual forma los parches con todos sus archivos aquí las carpetas que nos interesan son las que dicen meta y el archivo que dice meta xml esto está tanto en la carpeta de los parches como en los DLC entonces bueno una vez ya teniendo estos archivos nos vamos a SEMU ejecutamos SEMU aquí obviamente de entrada no van a tener nada no les va a aparecer ni el juego ni nada vamos a adquirir opciones general lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta MLC entonces le damos aquí los tres puntos nos vamos a nuestra carpeta de SEMU seleccionamos la carpeta MLC01 lo seleccionamos después aquí dice gamepads simplemente agregamos la carpeta donde tenemos este el juego en este caso yo la carpeta de games selecciono la carpeta del juego y le doy seleccionar carpeta eso es todo lo cerramos aquí en dado caso que le sigan sin aparecer simplemente le van aquí a no hay una de refresh bueno cierran el emulador y lo vuelven a abrir y ya les tiene que aparecer el juego como les comentaba una vez que lo corran así les va a aparecer esa ventanita de este de que el juego necesita ser actualizado así que lo ponemos en Spanish les voy a volver a mostrar aquí están cargando el juego base pero pues obviamente el sistema de Wii U es más actual que el juego entonces necesitaba ser actualizado aquí nos muestra esto de es necesario actualizar la consola para poder utilizar The Legend of Zelda Breath of the One vamos a regresar al menú de Wii U bueno aquí ya no pasamos simplemente cerramos volvemos a abrir SEMU nos vamos aquí en File le vamos a dar aquí donde dice Install Game Update o DLC en este caso nos vamos a la carpeta donde tenemos primero las actualizaciones la carpeta patch la seleccionamos entramos en la carpeta de meta y meta xml seleccionamos ese archivo y le damos en abrir aquí va a tardar un ratito en lo que lo instala ahorita si puedo yo adelanto el video para que no sea tan tardada esta parte de estas maneras tarda un par de minutitos en actualizar todo aquí con el parche de las actualizaciones ya con eso podemos correr el juego de forma normal no hay necesidad de actualizar los DLC pero pues obviamente queremos el juego con que esté en la versión más reciente entonces bueno esperamos a que se continúe y ahorita regreso bueno aquí ya terminó de instalar la actualización ya me dice que fue correcta vamos a ok y aquí de la versión 0 paso a la versión 208 entonces yo ejecuto el juego ahora si voy a poder iniciar aquí obviamente este emulador lo tengo de base no tiene ninguna configuración ni ningún ajuste para optimizarlo este entonces va a correr un poquito un poquito lento ya que va a ir generando los el caché conforme vaya iniciando el juego entonces pero bueno como pueden ver ahí ya está ya está este bueno ya no nos apareció esta ventanita de que necesitamos actualizar ya nada más que entre un poquito al juego para que vean a un asesino sin ponerle este graphic packs ni configurar el panel de nvidia ni nada el juego corre a 30 casi 30 fps fijos sorprendente en esta versión de SEMI y bueno voy a poner pausa tantito regresamos hasta que inicie y bueno voy a poner pausa tantito regresamos hasta que inicie y 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 le vamos a refresh y y y y DLC nos pone el 80 y así ya tenemos la última versión igual forma lo corremos para asegurarnos de que todo esté bien bueno aquí nos va a saltar esta ventana de presentación ya la vimos hace un momento bueno pues aquí ya estamos ya podemos probar que el juego corre bien y nos vamos a ir a la pantalla de título para ver que esté correcto el DLC y aquí ya nos muestra los DLC que adquirimos y como todo aquí en la parte de abajo ya dice que la versión 1.5.0 y DLC versión 3.0 no hay más más que obviamente proseguir a configurar todo lo que es lo del emulador para eso les voy a dejar el enlace en la descripción y ya bueno mientras lo podemos cerrar hasta ahí yo no lo ocupo entonces como pueden ver este programa es muy útil a mi parecer muchísimo mejor que utilizar el Wii U USB Helper que muchos recomiendan a mí siempre se me ha hecho tremendamente engorroso simplemente decirnos en la pestaña de títulos seleccionar la región que queremos y podemos descargar el juego que queramos en este caso se me acorde por ejemplo Mario Kart 8 directo descargar el juego puedes descargar DLC descargar los parches y así con el juego que queramos simplemente vamos a esperar a que se descarguen todo esto es muy muy directo por ahí un comentario nada más dado caso de que por alguna razón no les cargue la lista de los juegos o tarde pueden descargar Zelda metiendo el código de la región que igual se los voy a dejar en la descripción en este caso sería el de Europa por ejemplo lo copiamos y aquí nos vamos a contenido descargar y aquí pegamos el código del juego y le damos ok vamos a descargar el juego ya posteriormente nada más es descargar los DLC y las actualizaciones esto nada más en caso de que no les cargue la lista de juegos si se las carga entonces aquí buscarlo y darle el proceso que les dije y bueno pues no hay más espero que les haya gustado denle like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo dejen sus comentarios nos vemos